Hola gente, fiel herrera, ¿cómo van a andar? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un... Otra vez Hola gente, fiel herrera, ¿cómo van a andar? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno, hoy es sábado de picantes, hijo de madre mía, entonces ya les digo qué vamos a hacer Bueno, el día de hoy vamos a ir a hacer el oso en el autódromo Sí señores, ¿por qué digo el oso? Bueno, porque realmente nunca lo he pasado a este carro No sé cuántos caballos tenga, nunca lo he... no he ido todavía donde Oscar en Over Racing A pasarlo, cómo está la curva de torque y de caballos de fuerza para saber más o menos a qué revoluciones tengo que hacer los cambios Simplemente lo quiero llevar para hacer una primera prueba, miren, con esto le digo todo La primera vez que yo llevé el Tigre al autódromo en el cuarto de milla, le saqué 19,4 stock, ¿no? Obviamente 19,4 segundos y después, ¿no? Con Rines 13, ¿no? Y después, ya de cogerle mucho el tiro, le logré sacar 19,0 O sea, tuve un problema de 4 décimas por piloto, ¿sí? O sea, error de piloto 4 décimas Entonces, pues posiblemente con este carro también puedan ser 4 O inclusive en los carros, entre más rápido sean, más décimas pueden haber de ventaja Entonces seguramente estaré 4, 5 décimas por debajo de lo que podría dar el carro Pero bueno, por algo se empieza, ¿listo? Entonces, empecemos Y bueno, ¿qué tenemos? Aquí estamos hablando de un motor 2 litros Twin Turbo Twin Scroll Turbo, pues no Biturbo, sino Twin Scroll Turbo, sepan diferenciar ¡Listo! ¿Qué tenemos aquí? Bueno, modificaciones El carro está prácticamente stock Bueno, de hecho Downpipe no tiene Yo en un video anterior dije que el carro tenía Downpipe Averiguando mejor, no tiene como tal el Downpipe Se le quitó, fue el catalizador No sé si eso en vez de ayudarle le juegue en contra que le quiten un catalizador Ya que este carro sí es mucho más electrónico que digamos el Tigre Y de pronto si necesita ese efecto rebote en el motor ¿Quién sabe? Ahorita lo vamos a probar Bueno, también eso sí, eso sí tiene tubería a 3 pulgadas hasta atrás directa Creo que tiene un presilenciador muy pequeño y solamente tiene el silenciador Bueno, eso sí, tubería sí tiene hasta el downpipe Bueno, eso tendría por un lado Y lo otro que tiene es Clutch Stage 2 Sí señores, tiene un Clutch Stage 2 Que bueno, eso no sé qué tan bueno sea Ya que pues al principio, ¿no? Al principio ustedes saben que cogerle el tiro a un Clutch así de sensible Pues es difícil Eso no sé qué tan bueno será O sea, tiene algunas pequeñas Esas son las únicas tres mejoras que tiene Pero pues dos de esas tres mejoras son un poco raras ¿No? El embrague, el embrague así tan duro Pues no sé, ¿no? Y también el otro problema es el tema este Que no tiene el catalizador No sé si de pronto este carro sería mejor ponerle un catalizador de alto flujo Pero bueno, ahorita lo vamos a probar entonces Bueno, esta historia fue así Llegamos al autódromo La primera prueba que le hice Bueno, en ese momento nada No sabía ni a cuántas revoluciones era el óptimo Para hacerle los cambios para que se demorara menos tiempo Podrían ser 6.000, 6.500, 5.500 O inclusive 5.000 Por lo que el óptimo, por el óptimo del turbo Como no lo he llevado al Dino Pues obviamente no sé bien dónde está el óptimo del torque, de la curva Entonces no sé bien a qué momento hacer el cambio Toca con muchas pruebas Toca con muchas pruebas Hacerle prueba, error, prueba, error Y bueno, empezamos con control de tracción activado al Control de estabilidad y tracción activado al 100% Y pues fue un asco Ya les miren aquí lo que pasó Bueno, aquí vamos contra un Volkswagen Golf 1.4 O sea, el TCI Stage 3 Señora y señores O sea, realmente no tenemos mucho que hacer Yo dije, si está en Stage 1 Podemos parárnosle Pero no, ya en Stage 3 ya nada que hacer Inclusive en Stage 2 no hubiera ganado yo creo Bueno, a ver Yo aquí vengo a hacer tiempos y aprender con el carro Hoy sí no vengo en carácter competitivo Yo vengo muy competitivo con el Tigre Pero porque lo conozco y sé todo Pero no, hoy sí vengo a aprender Señoras y señores Va a perder más Este man me va a meter una comida Yo creo que va a ir en la mitad de la pista Y él ya llegó Sí, una embarrada total Un blooper Lo que pasa es que este carro, claro Como es de tracción trasera Me da miedo que de pronto al arrancar Se me fuera hacia los lados o algo así Y como siempre ha tenido el problema De la vibración y eso Y de que se tendía a varar Entonces pues no lo había probado bien Hasta este día lo probé Entonces bueno Lo arranqué así Cada vez se me apaga Porque el carro al arrancar Claro, para que no patinar Me frenó y cada vez se me apaga Bueno, malísimo Un 0 a 60 pies malísimo Me hice El otro carro Además era bravísimo Ese carro me dejó botadísimo Era un Golf Stace 3 Pues pues nada Nada que hacer O sea, no tengo absolutamente Nada que hacer al lado de ese carro Un carro capaz de darse Contra un BMW 135i Stock Ese Golf 1.4 TSI M Stace 3 Bueno, en esta oportunidad Bueno, no sé si el man Vaya a competir contra mí No lo sé Pero bueno Voy contra un Cherole de Octra No cuadro el pique con él Simplemente fue que la fila Nos llevó así La verdad Hace un poco triste En este momento Por el tiempo que me hice Pero bueno Seguramente es porque Es que me costó la arrancada ahorita Y no, no me gustó eso Me gusta que un carro Como que me cueste al arrancarlo Porque pues ahí En un pique la arrancada Juega muy Influye mucho Entonces pues por eso Bueno, en esta ya voy con el control De tracción al 50% Vamos a ver Si mejora Supongo que sí mejorará Es que en la salida Perdimos mucho tiempo Y perdimos todo el impulso Y todo Perdimos mucho tiempo ahí Bueno, en esta me sentí mucho mejor No sé si era porque el Octra Pues no Pues sí, yo sé Me fui aprovechado Pero es que no paré el pique O sea, fue que la fila fue así No tenía ganas de cuadrar nada con nadie Hasta que no sé Para qué tiempo me hago No puedo cuadrar nada con nadie Entonces me van a ganar por mucho Voy a ganar yo por mucho O sea, es un adapte Me estoy adaptando Es como si hubiera vuelto a comenzar de nuevo De eso bajamos a los 17 bajos lo cual me pareció bien chévere 17 bajos más o menos lo que se hace un jetta gl y stock de los de anterior generación no el 2 litros que venía con caja de doble embrague como el golf sino el 18 más o menos un tiempito parecido a un carro de estos stock pero bueno bien me gustó bueno esta oportunidad como se dan cuenta ese ahora no se le ve si es gl y o es 2.5 si es un 2.5 supongo que le ganaremos si es un si es un gl y de pronto no lo más seguro es que no es bueno vamos a ver igual va con acompañantes o le quito un poco de tiempo a él le daña y bueno amores está el web sin nada de control de tracción o sea nada nada cero 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 nada de control bueno como se dan cuenta volvimos al bora si era 2.5 si era un bora 2.5 nada que hacer vamos a ver qué tiempo marcamos y bueno señoras y señores después de esto ahora sí empezamos a hacerlo sin control de tracción total le quitamos todo dependía de mí ya si se iba para los lados al arrancar bueno era problema mío arranque bueno no sé si por malice indígena por la experiencia que tengo con el tigre aunque el tigre es de tracción delantera no sé o porque yo he enseñado en otros carros porque yo he enseñado a manejar en carros de tracción trasera no sé o porque veo muchos vídeos y averiguo mucho pues lo supe arrancar súper bien y me hizo un tiempo pasó en el 060 lastimosamente bueno el carro que sufrió ahí las consecuencias no me acuerdo cuál fue bueno pues ya les voy a mostrar y bueno arrancó muy bien el carro me dice me bajé ya la familia los 16 es lo cual ahora si era mucho mejor ese tiempo más bueno se lo hace un jetta gl y stage 1 solamente programado por computadora no sé o sea sin sin escape nada solamente stage 1 me ha dicho el carro stock con chip de potencia y ya eso se hace un jetta gl y con stage 1 sin escape ni downpipe nada de eso solo en stage 1 que marcan 220 caballos a volante eso más o menos 16.9 bueno esta oportunidad encontró un golf gti creo que me van a ganar obviamente pero ya nos dimos cuenta por lo menos que se arranca sin control hay para todas estas se arranca sin control de estabilidad entonces bueno ya sabemos eso ahora tenemos que probar revoluciones toda la cosa para saber cuál es nuestro óptimo ya por lo menos bajamos a la familia los 16 es vamos a ver qué sucede en este pico 90 yo creo que este van a ganar este van de estar en los 15 o si malo y 16 bajos obviamente me van a ganar no chao vean eso ese carro tenía alguna repro algo fijo no chao 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 no ese carro tenía repro si vieron cómo explotó cuando hizo el cambio bueno no sé si lo notaron desde aquí el silencio del carro es que tiene mucha insonorización pero no explotó re duro no chao bueno creo que encontré mi pareja realidad en un audi a3 1.8 turbo con muchas cositas tiene el tubo más grande tiene filtro mangueras nuevas para él obviamente para el intercooler y eso entonces pues realmente si si se tiene cositas pero según los tiempos que los muchachos me dijeron creo que estamos bastante parejos bueno comimos audi a3 bueno comimos audi a3 sí señores vamos poco a poco que no le tiró a este personaje en el sexto pique nos enfrentamos a un unicornio señoras y señores un carro que casi no se ve Mazda 3 speed si señores este carro es de motor 2300 centímetros cúbicos turbo cargado no llegó a colombia es importado y bueno este es un carro de 260 caballos de potencia a volante stock no 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 bueno para los que nunca han ido al autódromo y solamente ven los piques de full cars les cuento que en full cars no no tienen en cuenta ni el tiempo de reacción ni tampoco y también la el cuarto de milla es más cortico ahí ya que finaliza en el tramo de la línea de meta y en el cuarto de milla finaliza después del tramo de meta en el pues de lo que los que hacen los muchachos del club g3 no entonces bueno los que para los que ven en full cars y eso es los tiempos de misan traducidos y de este traducidos a los tiempos de full cars son más o menos tres segundos menos y ya en super cars es dos segundos menos pero pues este no acaba de ser un super car entonces son tres segundos menos el tigre se hace 18,2 en los piques de tocan sipa del club g3 los que hace el señor erickson que obviamente él no va a dejar que ningún youtuber que esté cerca de él en suscriptores por lo menos en la página de carros no 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 nos va a dejar participar no no va a ser ninguna alianza entonces solamente llama gente que tenga digamos instagram pero si no uno le puede escribir y él no va a hacer eso pero ya más o menos hablando con varias personas son como unos tres segundos menos los tiempos que se manejan en full cars entonces digamos el tigre se hace 18,2 en el cuarto de milla en los piques de full cars se haría alrededor de los 15 bajos podría ser 15,0, 15,1 máximo 15,2 se haría el tigre este carro por su parte se haría más o menos unos 13 altos 13 medios altos se haría en esos piques y bueno como se pudieron dar cuenta este fue fue como un sueño cumplido la verdad me siento muy alegre yo sé que muchos van a decir marica mi papá me compró un Ferrari weón y me hago 12 marica pues bueno listo lo felicito yo me hice yo estoy feliz con mis 16 es compré mi carrito a puro esfuerzo y pues nada mi récord era 18,2 en tocancipal lo cual es un muy buen tiempo en comparación pues en un aspirado es un muy buen tiempo pero nada 16,9 me dice mejoré mucho mi récord obviamente como se dan cuenta este carro prácticamente estando stock y hasta si les digo mal reglado mejoró muchísimo mejoró por 1,3 segundos el tiempo del Nissan muy bueno creo que este es un carro para darse duro con un Jetta GLI 1.8 diría yo porque pues bueno si bien el Jetta que me ganó era Stage 1 yo este carro también tiene pues escape y una especie de downpipe pero el downpipe es como que le quitamos el catalizador y ya entonces le quitaron yo no fui le quitaron el catalizador y ya entonces bueno creo que yo que este carro es un ligeramente mejor que un Jetta GLI a la altura de Bogotá obviamente fue contra carros turbo inclusive competimos contra un Mazda 3 Speed un unicornio ese carro aquí en Colombia obviamente lo mandó a importar el man hasta acá y todo y pues bueno no se le quedó tan atrás una o dos décimas más o menos de diferencia me parece una muy buena ya que ese carro en ficha técnica marca 6.1 segundos de 0 a 100 mientras que este carro en ficha técnica marca 6.4 de 0 a 100 creo que esas dos décimas que perdimos en el cuarto de milla no estuvo para nada mal contra un carro de ese calibre los que competí el uno un GTI el otro un TSI el TSI Stage 3 el GTI Stage 2 entonces pues bueno nada pues me borraron al igual creería yo que un GTI está en el cuarto de milla stock sobre los 16 medios bajos podríamos estar hablando de 16.4 16.5 gracias a su caja de doble embrague seguramente nada super bien lo sé lo reconozco al menos a la altura de Bogotá y con el octanaje que hay creería yo que el Golf se comporta mejor que este carro sin embargo bueno 16.9 parece un tiempazo para un carro stock y con un reglaje mediano bueno competimos con unos errorcillos bueno el 0 el 60 pies estuvo súper bueno mejoré mucho con digamos este carro arranca más duro que el que el Nissan y eso que el Nissan es liviano y de tracción delantera este siendo un tracción trasera la verdad le sacó y que le saqué un tiempazo arrancando pero bueno hace falta un launch control lo que pasó es que al otro día un vecino me dijo uy que se veró carro que yo no sé qué me dijo aceleré acelérelo y lo aceleré y por acelerarlo duro me di cuenta que este carro a pesar de que uno le quite todo el control de estabilidad y tracción tiene launch si tiene su launch yo dije bueno le hace falta un launch a este carro bueno ya lo tiene lo que parece que ese día no me di cuenta pero bueno ya es una de las entonces una cosa que no hay que hacerle de pronto ese día ya sabiendo que tiene launch que tiene una especie de launch este carro lo acomodo de tal manera que pues para poder salir mejor y ya con todo el acelerador a fondo porque es que pues me tocaba jugar ahí el juego de acelerador mientras arrancaba ya ahora sí con el launch yo creería yo que puedo puedo mejorar el 60 pies lo cual me va a hacer bajar un poco más el tiempo otro error la gasolina sí señores le metí es que bueno le puse gasolina extra de 98 octanos pero se la puse faltando 4 días para ir a picar porque es que la verdad fue una cosa de último momento y como bueno ya el carro está bien entonces camine a picar y entonces qué pasó pues obviamente no le eché ni aditivo ni le eché gasolina reciente y nada de eso obviamente la gasolina al pasar los días pierde un poquito de eficacia y más si no se le echa un aditivo estos carros turbo son muy agradecidos entre más octanaje tenga la gasolina hay que ayudarle también con un bocetico de dragon o de liquid molly o algo así en la gasolina ayuda ahí también me podría bajar otra décima más entonces creería yo que este carro está para dar 16,7 segundos me hice 16,9 pero pues hubo esos errorcillos tras del hecho tenemos un error creería yo que chispa en las bujías porque cuando en primera y segunda era bravo era bravo el carro en primera y segunda pero en tercera tenía un problema y era que uno o sea inclusive en alguno le hice el cambio hasta sin soltar el acelerador para que no se la guiara y se la guía muchísimo en tercera pero creería yo es que es como si la curva de potencia fuera así y en un momento hace así y vuelve y crece entonces creería yo que hace falta un problema de chispa tiene un poquitico de esa como a la chispa porque llega a segunda tercera y el carro hacía como y en primera y en segunda nunca hacía eso ni en cuarta tampoco así que creería yo que es un problema de chispa entonces bueno hay que hacer las tres cosas con las tres cosas creería yo que podríamos llegar a los 16,7 segundos y nada pues me parece un tiempazo estoy súper feliz vamos a hacerle esas cosas que les dije bueno el launch ya lo tengo solucionado menos mal sin gastar un peso y bueno falta todavía entonces la próxima vez echarle gasolinita ese mismo día junto con su respectivo aditivo de gasolina y antes de eso hay que mandarlo de racing donde Oscar a que pues le acomode la chispa y pues la línea quede bien hacia arriba pero pero estable no o sea no que haga esto que fue lo que parece por eso también perdí un poco de espacio también le estaré revisando el tema del downpipe porque pues no sé no me cuadra eso que no tenga catalizador o sea el downpipe del carro es que le quedaron el catalizador entonces no sé no sé habría que mirar a ver si de pronto hay una formita de downpipe ya más bonita para el carro y mirar a ver si se le pone un catalizador de alto flujo yo creo que con eso mejora perdón con eso mejora un poco más porque o sea en teoría este carro de escape ya no hay nada más que hacerle pero vayan ustedes a saber porque ese tema de que no te da nada de catalizador en un carro ya como este ya me parece un poco raro entonces bueno bueno eso sería es lo que sigue por hacerle nos vemos en un próximo video chao 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 chao